¿Qué es el García Álvarez de San Francisco, California? El García Álvarez de San Francisco, California. La cirugía que me realicé fue el Gastro Bypass, y fue hace dos días. Por medio de un amigo de aquí de Tepatopilac, Jalisco. Para mejorar mi salud y el bienestar para mis nietos y para mi familia. Un mejor estilo de vida. Claro que sí. Que no tengan miedo. Que hagan un poco de estudio por internet. Se pueden informar un poquito. Háblenle aquí al doctor y les puede explicar. No se arrepentirán. Yo soy Ciruay.